Y bueno mis talcrens, ¿qué tal como están chicos? En el día de hoy les traigo información importantísima Porque Sony ha anunciado que el próximo fin de semana Es decir, el día 27 y 28 de agosto, sábado y domingo Vamos a poder disfrutar del multijugador en línea sin necesidad del Playstation Plus Y si, lamentablemente solamente por estos dos días Como saben siempre cada 4 o 5 meses Sony pues activa en online Son solamente un botón para que podamos jugar gratis en línea A nuestros juegos favoritos ya sea el GTA V, ya sea el Carlos D. Black Ops Core War Ya sea cualquier juego como FIFA Pues pueden jugarlo prácticamente gratis por estos dos días Recuerden que siempre está el mito del bug De que si juegas hasta las 2 de la noche del domingo se te bogea Pues si quieren hacerlo yo les digo que sí Y pruébenlo porque no pierden nada Ok, no pierden nada No les van a banear Porque ya hay mucha gente que lo ha hecho con muchas cuentas Y no le ha pasado nada Así que bueno, ahí está Yo les dejo ese tip Nada más aclara esto no quiere decir que nos van a dar una suscripción del Playstation Plus Esencia No, no, no Simplemente van a dejar el multijugador en línea libre Ya está, nada más, solo eso Así que no sé Dígame qué piensan ustedes Yo creo que son muy pocos días la verdad Justamente en esa fecha creo que se me va a acabar la suscripción anual del Playstation Plus Y me va a dar igual porque va a tener que renovarle próximamente Seguramente pues coja un código de Eneva con descuento Ya saben que en Eneva, CD Case, todas estas páginas pues puedes obtener tarjetas PCN por un precio más barato Es decir, si tú quieres coger una suscripción del año del Playstation Plus Que en la Store te vale 60 dólares o 60 euros Con estas tarjetas te valdría pues quizás unos 45 o 50 euros Si quieres ahorrar pues la verdad que te viene muy muy bien Por nada más, mis Darkrens, espero que les haya servido esta información Ya saben, compartan con su like, apoyen al canal Dejando sus comentarios aquí abajo Suscribiendos al canal, los nuevos Y les mando un lenguadazo en la cara de Leopoldo Nos vemos en el siguiente video Chau chau